Marta No se parará Yo soy sola en el hotel Estoy viendo amanecer Santiago de Chile Se despierta entre montañas Alguien retoca la guitarra en la 304 Un gato rebelde que anda me he enamorado De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado Que solo se yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó Que a su hermana Isabel Lacharon del trabajo Sin saber por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Aquella misma tarde Fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al indecil de tu jefe Y un minuto más Son mis amigos En la calle pasábamos las horas Son mis amigos Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Con mis amigos Con mis amigos